Hola socios de Maffre Cuidamos tu moto. Como sabrás, los frenos de la moto son uno de los elementos más importantes para tu seguridad. ¿Pero conoces qué tipo de frenos hay? Te lo contamos en este vídeo. Para el vídeo de hoy contamos con Josep Armengol, experto en el mundo de las dos ruedas. Bienvenido Josep. Hola socios de Maffre Cuidamos tu moto. Los frenos, como hemos dicho, es una parte muy importante. ¿Qué nos puedes destacar de ellos? Bueno, los frenos de la moto, como de cualquier vehículo, es una parte vital para la seguridad porque serán los que nos permitirán pararnos ante una situación de riesgo. Pero un dato curioso que mucha gente no tiene en cuenta es que es la parte más potente de cualquier moto. Da igual lo rápida y potente que sea nuestra moto, incluso una superbike de 200 caballos, puede acelerar de 0 a 100 en 3 segundos o en menos, pero a la hora de frenar tardará menos de 100 a 0 que de lo que tarda de 0 a 100, siempre, cualquier tipo de moto. De hecho, en las MotoGP, que se calcula que tienen unos 300 caballos de potencia, las de carreras, se calcula que la potencia de los frenos es cerca del doble, de más de 500 caballos de potencia de frenada, claro. Nos queda claro que los frenos son muy importantes para la seguridad y también lo es el ABS, ¿no? Sí, el ABS ha sido un avance muy importante porque en moto el problema que tenemos es que cuando frenamos fuerte, si se produce un bloqueo de rueda, eso puede provocar una caída. Y entonces resulta que ante una situación de riesgo estás frenando fuerte para evitar el accidente y provocas otro tipo de accidente, que sería una caída. Entonces, los sistemas de ABS, desde que llegaron hace unos 30 años, revolucionaron el tema de la frenada. Y los más modernos, que es lo que se viene llamando el ABS en curva, todavía ha sido un salto más importante porque hoy en día, con una moto moderna, puedes aplicar los frenos con fuerza en prácticamente cualquier circunstancia y la electrónica te salva, digamos, te ayuda a detener la moto lo antes posible. Vale, pues volvamos al principio. ¿Qué tipos de frenos hay de moto? Si nos vamos un poco hacia atrás en la historia, las motos empezaron siendo bicis con motor. Entonces, los primeros frenos eran los frenos de la bici que se adaptaba a ese uso, ¿no? Poco a poco los motores fueron evolucionando, esas bicis con motor se convirtieron en motos más serias, empezaron a correr más e hicieron falta frenos más potentes. Entonces, los primeros frenos que se usaron venían del mundo de los coches y lo primero que se usó fueron frenos de tambor. ¿Qué es un freno de tambor? Un freno de tambor es como si fuera una cacerola metálica bastante grande y de poco espesor que rueda solidaria con la rueda. Y dentro tiene unas zapatas que cuando aplicamos el freno se ensanchan y muerden lo que es el tambor por dentro, pues haciendo la fuerza del freno. Todos los frenos funcionan con el mismo principio, que es convertir la energía cinética, la energía del movimiento, en calor. ¿Cómo lo hacen? Con rozamiento. Rozando estos primeros frenos en tambores. ¿Y qué pasó? Pues que poco a poco las motos empezaron a correr más, empezaron a hacer falta frenos más potentes y se dieron cuenta, sobre todo en las carreras, que siempre es lo que va un paso por delante, que había un exceso de acumulación de temperatura porque un tambor no disipa mucho calor. Ahí es cuando llegaron los frenos de disco, que también de nuevo habían empezado en los coches y pasaron a las motos. Los frenos de disco, pues bueno, todos los vemos porque así como un freno de tambor es una cosa que queda un poco escondida el mecanismo, en el freno de disco en todas las motos los ves. Ves los discos y la pinza que tienen las pastillas, que son las que muerden el disco. Gran parte de la superficie del disco está al aire, con lo cual disipa mucho calor y el problema de la acumulación de calor prácticamente en los discos no existe. Y la otra ventaja que tienen los frenos de disco es que la fuerza que tú aplicas sobre las pastillas para que muerda en el disco es una fuerza hidráulica. O sea, lo haces con una bomba, ya sea de mano o de pie, ahora lo comentaremos, metes presión en un circuito hidráulico y ese circuito hidráulico puede multiplicar tu fuerza para apretar realmente fuerte esas pastillas contra el disco y conseguir una gran potencia de frenada. Vale, pues cuéntame eso de frenos de mano y de pie. Bueno, vamos a ver, en las motos no todas las motos son iguales. Digamos que en las motos tradicionales de marchas lo que hay es un freno de mano y un freno de pie. ¿Cuál es el freno de mano? Se pone en la maneta derecha y es el freno delantero. Están separados el freno delantero y el freno trasero, como digo, en la mayoría de motos. Ahora comentaré que hay motos con lo que se llama frenada combinada, que cuando accionas un freno realmente está frenando en todas partes. Pero vamos, las motos tradicionales y las motos deportivas ahora, lo que tienen es en la mano donde tienes el gas, que es la mano derecha, que para la mayoría de personas es donde tienes más sensibilidad, también tienes el freno. Cuando tú aprietas la maneta derecha, lo que estás es mandando presión de freno a las pinzas de los discos o del disco delantero, con lo cual está la moto frenando delante. Ese es el freno más importante de la moto, porque cuando la moto frena, el peso se va un poco hacia delante, así que es la rueda delantera la que tiene mayor apoyo. Con lo cual, cuanto más frenas delante, más peso tienes en la rueda delantera, más seguro es frenar y más fuerte puedes frenar. Así que ese es el freno más importante de todas las motos. Luego, en la mayoría de motos, el freno trasero se acciona con el pie, con el pie derecho en la mayoría de motos actuales que tienen el cambio a la izquierda. En los scooters, lo que pasa es que, como tienes los pies libres, porque suelen ser automáticos y no tienen cambio de marchas y además tienen la plataforma, lo que se hace es que, al no tener maneta de embrague, tienes en la maneta izquierda el freno trasero. Así que los scooters lo que tienes es, en las dos manos, el freno delantero en la mano derecha y el freno trasero en la mano izquierda. Y en la mayoría de motos, lo que tienes es el freno delantero en la mano derecha y el freno trasero en el pie derecho. Y entonces, ese pedal, lo que actúa es sobre una bomba que manda presión a la pinza de freno trasero. Una excepción a esto, que es lo que he comentado, son las motos con frenada combinada. Desde hace más de 20 años, existen motos que lo que hacen es combinar, porque tengo que decir que esto sería un tema que hablamos otro día en conducción, ¿no? Pero la frenada ideal no es usar uno de los dos frenos solamente, sino es combinar los dos. Pero no todo el mundo es tan experto o sabe en cada circunstancia cómo hacerlo. Así que las marcas lo que hicieron fue, para mejorar la seguridad, ofrecer un sistema combinado automático de frenada. Esos primeros sistemas automáticos eran mecánicos y lo que hacían es que, cuando pisabas el freno de pie, además de frenar en el freno trasero, enviaba un poquito de presión al freno delantero. Y cuando frenabas con la maneta, además de frenar delante, mandaba un poquito de presión al freno trasero. La electrónica, igual que hemos comentado, que el ABS ha sido una revolución y los ABS modernos, con centralita electrónica que detecta la posición de la moto y todo, es una nueva revolución, también ha entrado en eso. Hay muchas motos que la gente a veces no lo sabe, pero cuando estás frenando fuerte delante, realmente la moto está mandando algo de frenada detrás. Incluso detecta si llevas pasajero o equipaje y la moto lleva un poquito más de carga en la rueda trasera, manda un poquito más de frenada en la rueda trasera, siempre pensando en hacer una frenada óptima y lo más segura posible. Bueno, pues nos queda mucho más claro. ¿Algún otro consejo que nos quieras comentar? Bueno, sí, quería dar dos consejos. Uno orientado al mantenimiento. Como hemos dicho, los frenos son una parte muy importante de la seguridad. Nuestra moto será más segura si los frenos están en buenas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no hay que escatimar a la hora, por ejemplo, de cambiar las pastillas. Hay gente que espera hasta que están en las últimas y hacen mal porque las pastillas, a partir de más o menos la mitad del ferodo, empiezan a gastar el disco porque hay que olvidarse que las pastillas rozan con el disco. Y cambiar el disco es mucho más caro. Así que es mejor idea ir cambiando las pastillas, que son mucho más baratas y más fáciles de cambiar, para asegurarnos que los frenos están en buenas condiciones y que el disco no se desgasta. También el líquido de frenos tiene unas propiedades que se llama higroscópico, que absorbe la humedad. Y eso lo degrada mucho. Es recomendable cada dos años aproximadamente cambiar el líquido de frenos de nuestra moto porque así nos aseguramos que, en caso de tener que hacer algunas frenadas fuertes repetidas, no perderá el tacto. Eso sería en cuanto a mantenimiento. El otro consejo en cuanto al uso. Da igual lo tranquilos que nosotros vayamos en moto. Hay mucha gente que dice, no, no, yo la moto lo uso para pasear y no tengo problema y demás. Vale, pero un día se te puede saltar un semáforo o un stop un coche, puedes encontrarte una situación de riesgo que, por muy tranquilo que vayas, exija que hagas una frenada fuerte. Si nunca antes has probado cuánto frena tu moto, no sabrás cómo reacciona, no sabrás lo fuerte que frena y demás. Así que mi consejo es, en condiciones de seguridad, cuando tengáis el tráfico despejado, en una carretera despejada y demás, probad de vez en cuando cuánto frenan muy al límite los frenos de vuestra moto. Porque además de comprobar que están en buen estado, os recordará lo fuerte que frena y además os va a dar una seguridad extra para seguir andando al ritmo que vayáis, de paseo o no tan de paseo, pero sabiendo que tenéis esa reserva de frenada y esa seguridad extra. Pues muchas gracias por la explicación Josep. Nada, a vosotros, hasta la próxima. Esperamos que hayáis aprendido sobre los distintos tipos de frenos que hay. Si tenéis alguna duda, siempre podéis escribirnos a nuestro motoconsultorio. Nos vemos en el próximo vídeo.